exactamente vamos con andrea legarreta y alfredo adame agárrense es momento de que estalle el internet es momento de que se desmayen junto con nosotros alfredo adame lo volvió a hacer lo volvió a hacer fue a una entrevista con inés moreno que ya ves que inés moreno empezó a hacer entrevistas y a como está dando materiales porque fue la que volvió viral el tema de cintia clitbo la gaviota peña nieto tania ruiz y todos no y ahora entrevistó a alfredo adame lo impresionante que van a ustedes a escuchar es que sostiene la versión que ya había dicho sobre legarreta pero no sólo eso pongan mucha atención porque al final de este pequeño audio alfredo adame dice exactamente con quien se pudo relacionar andrea legarreta y ahí hay un tema sí claro pues nuevamente una mujer perversa y malvada sin valores sin principios cuántas mujeres perversas y malvadas bueno pues bueno yo me oye esa es la maldición del guapo esa es la maldición del guapo las de este tipo de de huilas pues es lo que le buscan un guapo que les dé lana que las mantenga que las haga famosas y bueno entonces los conductores titulares éramos talina y yo y los conductores de deportes anselmo y valdés el capitán albores en el en el tiempo andrea legarreta que nunca ha sido conductora titular del programa porque ahorita los conductores titulares son el negro y galilea andrea nunca ha sido titular conductora titular ni tiene los méritos ni tiene nada para hacerlo me entiendes y entonces marta carrillo y ella eran las que también andrea legarreta ya estaba con el señor ochoa y era la que daba los los este los los lo de espectáculos y el señor ochoa la vomitaba la odiaba así la odiaba por cretina arrogante soberbia y bueno entonces pero qué fue lo que pasó arrancamos el programa y esta tipa pues me empieza a tirar ahí hay un capítulo que no voy a contar nunca por pero bueno porque no porque no no quiero pero este pero en acá que te refieres no es chismosa no es eso no lo voy a contar es a mi favor pero no lo voy a ver y entonces éste empieza a complotar contra mí ya a tirarme la bronca y echarme a andar a los ejecutivos y cada tres minutos me me llamaban los hasta que todo terminó en que un día fue y me aventó con los ejecutivos y con el dueño bueno el dueño me llamó 20 veces el señor escárraga ya y me dijo a ver esta andrea que hizo pues sí agarra el teléfono entonces una indisciplina y todo porque la había reportado y no la corrieron por una cierta razón que que bueno se sentía la primera dama de televisa no y ella lo gritaba a los cuatro vientos aquí mis chicharrones truenan y al ofendía a las a las maquillistas y ofendía por andrea de garreta corrieron a 13 productoras de ese a 13 conductoras de ese programa y a ocho productores y productoras porque la señora tronaba los dedos y para afuera porque pues por la el único la única razón que tenía que era pues que tenía una amistad este ya te imaginabas de cuáles con un ejecutivo de televisa un alto ejecutivo de televisa eso es lo único que la bueno a mí me quise la quiso hacer 20 veces y 20 veces se la tapone y la dejé en ridículo y me me acusaba y me echaban dar a los ejecutivos pero quién era el consentido de televisa quién era el que más rating metía quién es el que más dinero metía era yo nadie ha vendido en la tele y qué y entonces bueno pues fueron fueron este cuatro años y medio de estar peleando con esta tipa y aguantando los los catorrazos que a mí no me hizo nada y este y a los cuatro y medio años y medio le dije al señor descarga emilio ya no puedo yo me levantaba las cuatro de la mañana este ya no puedo ya tengo fatiga crónica necesito descansar no le pareció pero me dijo bueno vete a descansar ocho meses y entonces me salí pero no me salí por la fatiga crónica me salí porque ya no la aguantaba a esta y a su novio al pelón eso dijo al final o sea por primera vez adame señala nombre y apellido de quien pudiera relacionarse según él con andrea legarreta él dice el pelón es decir el pelón benítez el ex marido de annette kuburu ok o sea aquí hay un tema porque si él está diciendo eso entonces tal vez por eso esta esta relación o esta controversia que se han traído andrea con annette kuburu desde hace un tiempo también de declaraciones una contra la otra pues dejaría entrever que puede ser un triángulo amoroso o sea es lo que está diciendo alfredo adame lo está diciendo en esta entrevista tal cual le dijo de todo no le dijo huila cretina arrogante prepotente que por su culpa han corrido a trece conductoras del programa y a ocho productores asegura que guillermo ochoa vomitaba es la palabra que utiliza vomitaba a legarreta cuando trabajaban juntos o sea es una declaración épica lo que está pasando aquí porque alfredo adame ya había hablado del tema pero creo que había como era era más corto lo que había dicho ahora va mucho más profundo y a la cabeza de andrea legarreta no está súper fuerte es súper fuerte su declaración este ahora yo no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo y a andrea nunca lo ha querido ni demandar ni amenazar de que lo va a demandar no pues está fuerte lo que dice por invento de ese loco no le den rollo dice rocío medina es muy fuerte ahora al final de cuentas pues es un conductor y un actor muy reconocido no es alguien muy popular es alguien que trabajó con andrea por eso es que le damos rollo por eso es que lo ponemos en la mesa porque al final del día el señor afrodadame pues es un es un señor que ha trabajado muchísimo en la industria yo creo que ahora sí andrea tenía tendría que contestar no porque ya está dando nombres ya están dando apellidos y él está poniendo calificativos que antes no hacían exactamente hasta este momento esa entrevista no se ha vuelto viral tiene alrededor de cinco mil reproducciones va muy lenta yo creo que no se han dado cuenta nuestros colegas que ahí hay una declaración importante o llamativa o morbosa o como le quieran poner yo creo que a partir de este momento que nosotros estamos hablando del tema es cuando esta entrevista va a resonar ya lo verán va a ser retomada por muchos otros medios de comunicación pero andrea legarreta es otra vez pues víctima de la lengua de alfredo agame y